Cuando te mudas y no sabes donde rayos dejaste la claqueta para sincronizar el audio, tienes que usar lo que sea que tengas a mano y creo que no hay nada mejor que el poder de unas buenas chanclas, así que vamos a tratar... Ok creo que eso debe funcionar. Hey Adagly Céspedes aquí, bienvenidos a un nuevo video, hacen ya varios meses desde la última vez que hice un video de preguntas y respuestas y debido a que recientemente el canal ha estado creciendo gradualmente y que hacen varios días que no hago videos, creo que es lo justo que debería ser. Ya había hecho un video de preguntas y respuestas donde he respondido muchas de estas preguntas que me hicieron recientemente y que me siguen preguntando así que les recomiendo que vean este otro video ya que en este voy a tratar de compactar todas las preguntas y unirlas para que no se haga muy largo igual que el video anterior que hice de preguntas y respuestas, de hecho fue mi primero, así que probablemente muchas de estas preguntas las voy a referir hacia allá y ustedes le echan un vistazo. Muy bien, así que vamos a empezar pero antes quiero aclarar una sola cosa y es que honestamente personalmente no creo que mi vida sea algo grandioso que mostrar para el mundo, no quiero alardear de nada de lo que tengo ni nada de lo que sé y honestamente quizás no sea el mejor para dar consejos ni nada por el estilo, tampoco soy el más profesional ni el mejor en lo que hago, así que el hecho de hacer este video y responder alguna de sus preguntas simplemente es para compartir y que nos podamos conocer los suscriptores y yo de una mejor manera y poder unirnos un poquito más, ok? Ok, ahora sí, empecemos. La primera pregunta me la han hecho varios suscriptores así que por eso no voy a poner el nombre probablemente aquí. Volverá a ver más tutoriales de Photoshop, Godo o cualquier otro engine y sí, honestamente creo que siempre voy a estar haciendo videos aleatoriamente de lo que me sienta inspirado. Últimamente no he hecho muchos tutoriales debido a que me consume mucho tiempo de preparación pero voy a estar haciendo tutoriales siempre. Cada vez que me inspiro en algo o quiero hacer algo rápido para mostrarlo siempre voy a estar lanzando tutoriales así que pendientes a los videos, ok? Muy bien, la siguiente pregunta también me la han hecho muchos suscriptores, no solamente en la publicación que hice de que me dejen sus preguntas con el hashtag pregunta para Adderly, sino que también en el canal de YouTube y muchas veces en muchos lugares. Así que qué pasará con los gameplays de los juegos indie? Para los que no saben a veces hago video, hago video jugando algunos de sus juegos para que más personas los conozcan y les regalo algunas críticas constructivas y mis opiniones y bueno juego el juego en sí para divertirme también. Y hace mucho que no hago video de este, pero es que esto de mudarme ya lo tenía planeado hace varios meses y quería entonces primero mudarme aquí para entonces empezar a hacer videos en vivo ya que en mi apartamento anterior había demasiado ruido y entonces no podía hacer videos en vivo, era demasiado fastidioso. Entonces ahora que tengo un nuevo hogar quiero, y este es un poco más silencioso que el otro, muchísimo más, quiero hacer videos en vivos probablemente en Twitch o aquí mismo en YouTube, así que estaré haciendo más videos de los gameplays pero probablemente en vivos y luego tal vez vuelva y resuva quizás después la jugada, ¿ok? La siguiente pregunta me la hizo Aqua Kairis Terra Ignis, bastante confuso el nombre de este canal. Me dice, Adly, ¿por qué se decidió que el lenguaje de programación fuera en la mayoría, en mayoría inglés y qué relación tiene ese con los códigos binarios? Saludos y gracias. Bueno, supongo que es porque el inglés es un idioma popular, creo que hay más de 50 países en el que el lenguaje inglés es la lengua oficial y creo que probablemente unos 20, 21 países creo, si mal no recuerdo, que tienen oficialmente tienen la lengua española en ese país, entonces creo que es un tema de popularidad que por eso están en inglés, pero si habláramos de cantidad de personas que hablan una misma lengua, que hablan un mismo idioma, entonces los chinos ganarían. Y obviamente yo creo que sería mucho más cómodo escribir en inglés que en chino los códigos. Muy bien, la siguiente pregunta me la hizo Brandon Pérez y me dice, Adly, ¿de niño pensaste ser programador de videojuegos? Y antes de responder esa pregunta, hay muchas que me hacen parecida que qué hubiese hecho si no hubiera sido programador y si no hubiese conocido este camino. Les recomiendo que vean el video anterior donde hice preguntas y respuestas que ahí mencionó exactamente qué quería ser cuando era niño realmente. Ok, de niño no pensé en ser programador. Realmente mi idea era, quería ser un científico porque no tenía muy bien la idea de qué significaba ser un científico y que científico es una palabra general para muchas cosas, pero en mi caso quería ser un científico estilo inventor como el tipo de Volviendo al Futuro o como Dexter o algo así. Más que nada eso era lo que quería ser, pero la programación es bastante similar a lo que quiero porque puedo crear cosas aunque sea por vía a códigos, aunque no sean objetos físicos. Ok, la siguiente pregunta también hecha por muchos suscriptores. Esta es, ¿cuántos años llevas programando y cuánto tiempo te tomó aprender? Bueno, llevo, creo que empecé a programar como desde los 14, probablemente empecé a usar algunos pequeños códigos, pero más o menos en esa edad, pero aprender a programar en sí, creo que me tomó dominar los códigos, creo que probablemente seis meses, aunque definitivamente me tomó un poquito más de tiempo ya dejar completamente los manuales y empezar a hacer todo de mi mente. La siguiente pregunta me la hizo Ray Vegeta, creo que esta ya la había respondido anteriormente, en el video anterior también, pero me dice, ¿de dónde vino el nombre doble de entertainment? Esta la voy a responder bien rápido. Lo que pasa es que mi nombre es Adderly con doble D, y cada vez que tenía que mencionar en algún lugar donde para deletrear mi nombre, me decían, oh, ¿cómo te llamas Adderly? Tenía que decir Adderly con doble D. Entonces, de allí vino el nombre doble D, doble de entertainment. La siguiente pregunta fue hecha por Rengar tu vieja. Estos nombres que solemos escoger en YouTube como nombre de usuarios. Bueno, esta pregunta me dice, ¿tus familiares les gusta o apoyan lo que haces? Y en este caso tengo que decir que sí. Siempre mi madre principalmente me ha apoyado en casi todas las decisiones que he tomado en la vida. Si decido que quiero ser mañana un camionero, mi madre siempre apoyará eso, y eso lo aprecio mucho, y es algo que tengo suerte de decir y tener una madre que me pueda apoyar con las cosas que quiero y que deseo lograr. Entonces, siempre mi madre ha apoyado mi carrera y lo que decida tomar. Creo que ella tiene bien claro que realmente la vida, a quienes debes escoger lo que uno quiere hacer es uno mismo, porque creo que en sí, si haces algo, tomas una carrera basada en lo que otra persona quiera, probablemente no te vas a divertir y vas a pasar tu vida lamentándote o preguntándote qué hubiese sido si hubieses hecho esto o aquello. Y creo que los padres deberían empezar a entender esto un poquito más, que la vida es una, o por lo menos eso parece, y creo que uno debe hacer las cosas que uno quiere. Porque si fallas, igual, bueno, pues entonces puedes buscar otro trabajo, y es mejor que descubras si eres bueno para lo que querías hacer a temprana edad y no luego, cuando ya entonces sea un poquito más difícil. Así que, si no tienes unos padres que entienden o que critican o lo que sea, que la carrera que quieres elegir, creo que deberías hablar con ello. No de manera para discutir, sino como dejarle que eso es lo que quieres hacer, dejarle entender y saber lo que piensas de eso y por qué lo quieres hacer independientemente. Porque si ellos no pudieron hacerlo, no pueden obligarte a ti a querer hacerlo. Creo que eso debería ser cosa ya del pasado, que los padres quieran decidir por los hijos qué carrera deben tomar. Y si alguna persona un día también critica, dice, mira, no hagas esta carrera por una de dos cosas. Puede ser que una, esa persona, si hace la misma carrera que tú haces, puede tener dos cosas en su mente. Una es que él fracasó y quizás es porque no tuvo la misma suerte que tú o la misma estrategia o habilidades que tú probablemente puedas tener. O segundo, es porque simplemente no quiere alguien más, una competencia más en su camino. Así que quizás tal vez te lo quieran decir de una buena manera, pero si tú sientes en ti que quieres hacer algo, hazlo, hazlo. Y no olvídate de lo que diga otra persona, porque al fin y al cabo es tú que vas a gastar tu tiempo y eres tú quien quiere aprender. Y estas respuestas se están yendo bien lejos, pero algo más que quiero agregar es que yo decidí hacer esta carrera y me divierto haciéndola y me siento feliz de haberlo hecho. Y si no me hubiese ido bien económicamente o no hubiese tenido trabajo ni nada, no me hubiese arrepentido porque realmente disfruto lo que hago. Simplemente hubiese tomado tal vez otra, otra carrera o lo que sea, pero no me hubiese arrepentido jamás de haber aprendido lo que ahora sé con mi, con mi decisión que he tomado. Y con todo esto que acabo de decir, acabo de responder dos preguntas en una. No me di cuenta que la siguiente pregunta me había hecho armado yucochea, creo, como lidiaste con las críticas sobre la carrera que escogiste. Es así, eso que acabo de decir también responde esa pregunta. Muy bien, siguiente pregunta. Santiago Linares Arisa me dice, Hey Adelie, soy de una familia de bajos recursos y me gustaría dibujar en una tableta gráfica como tú y pues aprender más. ¿Me puedes recomendar alguna que sea lo bastante buena que pueda trabajar con ella toda la vida? Saludos. Bueno, de que te dure toda la vida, eso va a depender del trato que le des a las cosas, cómo las cuides, las cosas que compras. Aunque también depende de qué tan buena sea la calidad de lo que compres. Pero próximamente estaré haciendo un video, haciendo un review de una nueva tableta que me han enviado para que le haga un review. Y creo que deberías estar pendiente porque creo que este es una que te podría recomendar o que te podría servir para lo que quieres hacer. Y no solamente para ti, sino para todos los que están viendo este video que quieren, le interesa una tableta gráfica que sea buena y que sea en un precio muy bajo, ¿ok? Así que en el próximo video probablemente estaré hablando de eso, ¿ok? Kibur me pregunta, Hola, ¿cuáles son tus soundtracks favoritos de videojuegos? Esta es una pregunta interesante, esta me gusta. Creo que siempre que pienso en una canción que me pueda recordar y que me traiga nostalgia y que me dé como esa energía, o por lo menos la única canción que siempre me llega a la cabeza, aparte del sonido de Mario Bros, que todo el mundo sabe, creo que la canción que el soundtrack o la canción que más me gusta es del juego de Mega Man 2 para el primer Nintendo. Ese creo que el intro, cuando empieza, comienza bien clásico, luego va subiendo el edificio, tal vez ponga un video en la pantalla. Entonces, luego del segundo 43, más o menos, empieza este ritmo. Entonces, ese creo que siempre ha sido la canción. Tiene como esa energía, esa canción. Y mira, que esta canción es bien 8-bit, es bien vieja y no tiene sonidos modernos y aún así tiene esa energía, ese impacto en mí. Creo que probablemente ese sea mi soundtrack de todos los tiempos favorito. Me gustaría saber qué estaba escuchando el que compuso esa canción, cuando la compuso, qué instrumentos realmente tenía en su cabeza. Y que aún así quedó tan genial en 8-bits, o sea, con efectos MIDI de esa época. La siguiente pregunta fue hecha por Nabo. Me pregunta, ¿qué canales ves de YouTube o qué canales son tus favoritos? Bueno, creo que realmente no hay un canal o canales que digan, estos son mis canales favoritos en YouTube. Pero sí veo canales con frecuencia, veo videos con frecuencia de algunos canales. Y creo que uno de ellos es Veritation. Son canales en inglés y en español. Tengo algunos también, pero la mayoría es en inglés. Veritation, que es un canal que trata de físicas y cosas así. Me gusta el canal de Visos cuando subía, cuando solía subir videos. Visos 3 también. ¿Cuál más? Physics Girl también. Y en español me gusta ver los videos de, me entretengo mucho viendo los videos de Luisito Comunica. También de la red de Mario, no puede faltar. Los videos de la red de Mario no son videos que realmente necesite ver, pero por alguna razón me divierte y me entretiene mucho. Principalmente su forma de ser, su forma de hablar y su actitud. Me gustan mucho. La red de Mario es un canal de España y ese es uno de los canales que me gusta ver muchos realmente. Desde que YouTube me recomienda un video de Mario, siempre le doy un clic. Esos son uno de los videos. Honestamente, no veo muchos videos en YouTube. Trato de, siempre estoy muy ocupado, pero a veces pongo, cuando estoy programando, pongo un video en un lado o lo que sea. O mientras voy a comer algo rápido, veo algún video, uno o dos videos al día, quizás probablemente como máximo. Dos videos o tres máximo en todo el día. Pero sí, eso y ¿qué más? Creo que me falta... Oh, Draw with Jaza también. Es un canal de un artista que hace dibujo. Él es de Australia, me parece. Y Jaza tiene mucho talento para dibujar. Es un artista tremendo. Y veía sus videos desde mucho tiempo antes de que mi canal tuviera, tuviera más de 20 mil suscriptores, probablemente. Obviamente, a veces veo video de algunos canales que me recomienda YouTube, que probablemente no vuelva a ver otros de ese mismo canal, a menos que YouTube me lo vuelva a recomendar y me llame la atención. A veces veo videos de PewDiePie, pero más que nada los que tratan de alguna noticia o algo así que le esté comunicando, tal vez, no sé. Pero sí, veo algunos canales que probablemente se me estén olvidando. Oh, Linus Tech también para mantenerme informado con la tecnología. Y probablemente algunos más que se me estén olvidando. CTK Power o CTK Power, me ha hecho dos preguntas. Una de ellas prácticamente la respondí al principio, pero la segunda dice, ¿qué tipo de comida comerías todos los días sin que te aburreras de ella, sin que te aburras de ella? Uf, esa es una pregunta difícil porque si lo piensas, mientras más lo piensas y empiezas a pensar que tienes que comer lo mismo todos los días, creo que siempre te vas a hartar de lo que sea que quieras, por más que te guste. Pero, ¿qué pudiera comer todos los días sin que me aburra de comer lo mismo? Bollitos de yuca con queso, pero tienen que ser bollitos fritos, bien blandito y con queso amarillo por dentro. Eso creo que es algo que no como muy a menudo, pero creo que me gustaría comer. Y no todo el mundo lo sabe hacer como exactamente a mí me gusta, pero si es como exactamente a mí me gusta, creo que podría comer eso todos los días. Y si tuviera que acompañar eso como una bebida que tenga que beber de por vida, obviamente sería agua si no puedo elegir dos, pero si fuese una bebida aparte del agua, entonces yo diría que jugo de zapote o de papaya. Alguna batida de estas dos, probablemente zapote o no sé cómo le dirán en tu país, pero probablemente ponga una foto aquí en la pantalla para que sepan a qué me refiero. La siguiente pregunta me la han hecho 20 mil veces y creo que siempre es la más preguntada en todos mis videos. Y por favor, les suplico a todos ustedes cuando vean mi video y vean que un comentario parecido a este lo dirijan a este video o a mi video anterior donde digo ¿de dónde soy? La pregunta es ¿de dónde eres y cómo es que llegaste a vivir en Nueva York o es que has vivido toda la vida allí? Yo originalmente soy de República Dominicana y vine a vivir aquí y a estudiar en los Estados Unidos en Nueva York principalmente. La razón por la que terminé viviendo en Nueva York que a veces me preguntan ¿cómo es que por qué decidiste vivir en Nueva York? Es porque es como una de esas preguntas cuando tu papá o tus padres se mueven de se mudan de un lugar a otro y luego dices ¿por qué llegaste a vivir aquí? Entonces es bueno porque mis padres me trajeron aquí porque lo decidí yo mismo. Creo que soy la cuarta generación que llegue aquí que vive aquí por ejemplo mi bisabuela vino primero luego mi abuela mi mamá y entonces yo entonces estamos aquí soy la cuarta generación que vive aquí así es como llegué a vivir aquí en Nueva York. Ok, la siguiente pregunta la hace Julio Osorio y me dice ¿harás una colaboración con Ginchu Alba Ojeinao? Saludos desde Honduras. Primero que nada saludos a Julio. Bueno, con respecto a esto hacer una colaboración no veo por qué no quizás pueda hacer una colaboración pero ahí yo soy de las personas que me gusta trabajar a cara a cara con quien vaya a trabajar. Si voy a iniciar un proyecto me gustaría no me gusta trabajar a distancia no me siento cómodo trabajando o hablando con una persona de lejos porque siento que cuando no están de cerca tú no eres tú mismo es como que es un poquito más formal muy robótico los mensajes y todo esto y hablar entonces creo que si hago un día un trabajo o una colaboración con otra persona probablemente solamente aceptaría si de alguna forma nos vamos a juntar la mayoría del proyecto que es decir puede ser que nos juntemos al principio de vez en cuando para seguir completando y al final obviamente tenemos que estar juntos pero si solamente es por vía a internet o llamadas y cosas así o mensajes no creo que se dé mucho esa se dé mucho una colaboración conmigo creo que uno es más transparente cuando está de frente me gusta que me vean a la cara y yo verlo a la cara y saber que estamos en la misma página y que estamos coordinando que cada uno está siendo honesto con lo que estamos haciendo y que se sienta que es una amistad lo que estamos haciendo claro que puedo aceptar algunos proyectos y son bien simple y lo que necesitamos hacer es bien no se necesita de mucho pero si es una unión que estamos haciendo creo que debemos estar unidos personalmente para poder hacer una colaboración o un trabajo juntos ok muchos suscriptores me preguntan ¿dónde aprendiste todo lo que sabes? es decir como eres un profesional o todo esto hay muchas preguntas parecidas a esta bueno honestamente una gran parte de todo lo que he aprendido y lo que sé lo he aprendido por mí mismo muchas cosas de esta ni siquiera he estudiado como por ejemplo nunca he ido a una escuela para aprender a dibujar de arte ni nada de esto de hecho de hecho no soy un buen artista no soy un buen dibujante o animador pero lo que sé lo poco que sé lo aprendí por mí mismo practicando todos los días esto se parece a veces suena como un poco monótono que a veces dicen si la práctica es el maestro y es cierto porque lo he podido comprobar por mí mismo cada vez que dibujo siento que sé dibujar más que el día anterior cada vez que programo siento que sé programar más que el día anterior cuando toco un instrumento siento que sé más que la vez anterior a que toqué así que definitivamente si quieres aprender algo lo mejor es que te pongas a practicar ok esta es una pregunta que la he visto varias veces alrededor pero fue una de las más votadas hecha por Daniela Calderón tú solo podrías crear un juego Battle Royale aceptable o pasable creo que hasta tú puedes si te pones a hacer si realmente te pones en ello pero yo solo yo solo sin ayuda de nadie más creo que puedo hacer un juego pasable o aceptable como Battle Royale pero me va a tomar mucho tiempo definitivamente tardaría una inmensidad porque tienes que dibujar los gráficos 3D las animaciones tienes que programar los sonidos y todo eso es mucho trabajo el que hay que hacer creo que yo lo podría hacer y creo que cualquier prácticamente cualquier otra persona que realmente se proponga hacerlo pero definitivamente sin ayuda de nadie tardaríamos una eternidad la siguiente pregunta me la hace Sebastián Cazón no Cazón oh Cazón perdón ¿seguiste teniendo problemas del corazón? saludos desde Argentina saludos a Sebastián con el problema de mi corazón para los que no sabían tengo cirugías de corazón porque sufrí un paro cardíaco y eso fue hace ya unos 5 años atrás más o menos 5 o 6 años casi fue un evento que casi pierdo la vida esto pasó o fue causado porque tenía la presión alta y eso es algo de herencia y no lo sabía y mi aorta estaba a punto de explotar y luego me tuvieron que hacer una cirugía luego puse un video el cual está en mi canal donde había explicado por qué había dejado de hacer videos y cómo pasó lo del primer ataque al corazón el primero y el único gracias a Dios espero que nunca más pero luego de eso tuve unas cuantas cirugías más la cual no he mencionado nunca hice un video al respecto ni nada ni nunca mencioné oficialmente pero tengo para poder reparar el problema que tenía era porque mi aorta estaba un poco estrecha y entonces tuvieron que cortarlo y poner como un graph como un tipo de tubo y poder hacer una nueva conexión para que la sangre pueda fluir mejor para hacer eso tuvieron que abrirme por la espalda así que tengo una cicatriz gigante en la espalda casi en toda la espalda y también aquí en algunos de mis videos probablemente se puedan ver mi cicatriz también que me llega que tengo en el pecho me llega desde aquí hasta aquí todo el pecho prácticamente pero para responder la pregunta que me fui bien lejos bueno no tengo problemas realmente del corazón sí me siento no me siento el mismo pero me siento más fuerte que antes lo único que ya no puedo no puedo hacer muchas cosas porque cuando el corazón late muy rápido tengo una válvula metálica que choca aquí entonces como que el corazón quiere halar y entonces me duele porque entonces como está todo cocido todo el hierro alrededor de la válvula de mi corazón de la válvula de la aorta entonces es como que cuando el corazón se emociona mucho entonces se empieza a halar y entonces como que me duele siento que me molesta entonces entre otros pequeños problemas que me pasan pero honestamente me siento mejor me siento mucho mejor pero jamás he vuelto a ser el mismo de siempre jamás me veo muy bien sí pero no gracias a dios pero no no me siento como como debería o como quisiera sentirme aún pero estoy bien ok la siguiente pregunta fue hecha por suero xd ok o suero xd no estoy muy seguro pero hay un problema con tu ojo izquierdo o solo es el posicionamiento de la cámara hay un problema con el ojo izquierdo y el posicionamiento de la cámara creo que ayuda a veces a que algunos de cuando uno ve como estoy viendo hacia el centro del lente para que ustedes puedan ver que lo estoy mirando y dependiendo la distancia de la cámara entonces tus ojos van a ponerse se van a ver un poco viscos y al mismo tiempo si fuera visco no hubiera nada de malo en eso no me sentiría avergonzado porque no es algo con lo que tú decides hacer es algo con lo que naces es decir si un día te haces una operación en la nariz y luego te ves como Michael Jackson entonces te puedes sentir mal porque el error lo cometiste tú pero si es que naciste con la nariz cortada entonces pues ya entonces no te puedes sentir mal porque es algo natural no es como no fui yo que lo decidí ¿entienden? en este caso lo que pasa con mi ojo es que este párpado está más caído hace que y eso hace que corte la mitad como de la pupila haciendo que no sepas bien hacia donde ese ojo está enfocado realmente si cierra un poco más este ojo el ojo derecho entonces empiezas a ver que todo se ve más parejo pero al tener este ojo un poco más cerrado da esa apariencia de que algo está mal como que algo no está encajando entonces eso es lo que pasa este párpado me cayó bastante después del ataque al corazón porque se me fue un coágulo al cerebro y me dio un pequeño derrame cerebral y entonces esta parte de la cara no la siento muy bien y está acalambrada igual que algunos de mis dedos entonces esto al tener esto así tan pesado no lo puedo abrir no tengo mucho control de que tanto lo puedo abrir ese es el problema por eso por eso se ve así pero había nacido con el párpado un poco más pequeño lo había mencionado en mi video anterior la cosa es que con el ataque con el derrame cerebral entonces eso hizo que bajara completamente lo suficiente como para que se note bastante pero hay muchos artistas incluso de la televisión que tienen esto así que lo había lo empecé a notar después que me estaban mencionando lo de mi ojo empecé a notarlo más también que hay muchas personas en el mundo que tienen este mismo problema y si empiezan a mirarlo en la televisión vas a empezar a notar ese pattern hay muchas personas que tienen un ojo más caído a veces el derecho a veces el izquierdo pero hay muchas personas que tienen ese mismo problema de nacimiento aquí hay mucho eco 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 necesito necesito tratar esta habitación para que se escuche con menos eco muy bien la siguiente pregunta la hace Alan Delgado ¿qué me puede motivar a seguir programando y cómo comercializar las apps? muy bien bueno lo que tengo que decir con respecto a que ¿qué te podría motivar para seguir para seguir programando? es algo que voy a responder de manera generalizada y probablemente no aplique a todos pero es lo que pienso y creo que y creo que una vez lo escuché de Elon Musk el dueño de Tesla y es que si para lo que estás haciendo necesitas motivación no lo hagas es decir lo que quieres hacer tiene que salir de ti tienes que estar motivado y no necesitas motivación de otro lugar porque entonces es que simplemente eso no es lo tuyo probablemente no sea lo tuyo si tienes que buscar un video para poder motivarte o algo que te motive a querer dibujar es porque probablemente a ti no te guste dibujar o en este caso programar lo suficiente para que necesites una motivación es decir creo que lo mejor sería que te dediques a algo que realmente no necesites esa motivación que venga de ti y que no venga de otro lugar para poder lograr lo que quieres hacer no sé si me entienden otra pregunta que me hicieron parecida a esta es que si creo que la programación es para todos y yo digo que es para todo el que realmente quiera aprender a programar es decir si realmente quieres aprenderlo lo vas a hacer y es para todo el que quiera pero el que necesites es una motivación no estoy muy seguro si entonces es lo que realmente quieres hacer creo que deberías preguntarte si realmente es lo que quieres hacer porque yo porque yo por ejemplo quería aprender a programar y muchas veces me frustré y dejé y volvía y seguía pero siempre volví porque no porque me motivaron sino porque yo quería hacerlo y siempre estuve motivado para aprender yo mismo pero hay una diferencia entre motivación e inspiración también hay veces que hay cosas que te pueden inspirar a querer hacer algo que probablemente no hubieses hecho y eso esa inspiración motiva las ganas de seguir de querer seguir no sé si me doy a entender pero por ejemplo puedes tratar de hacer un proyecto en donde quizás cuando lo ves que cobre vida entonces diga quiero seguir en esto quiero volver a hacer al otro día el siguiente día o todas horas querer hacer esto y probablemente algo como crear un pequeño proyecto que el cual puedas dominar el cual puedas terminar y que no se salga de tus límites entonces creo que eso te podría dar mucha inspiración a querer seguir motivado la siguiente pregunta me la han escrito varias veces pero aquí dos personas en específico Ramón Fernández y Urban Trip me pregunta ¿alguna vez has tenido bloqueo creativo o has querido tirar la PC por la ventana y dejar todo? si es así ¿cómo lo has superado? bueno creo que todo el mundo en algún momento ha tenido como un bloqueo creativo y creo que hice un video hace mucho tiempo atrás un video blog donde estaba diciendo cómo buscar ideas y cómo buscar en búsqueda de una inspiración creo que hay dos videos que he hecho así y creo que deberían verlo porque te van a ayudar a veces es saturación lo que tienes de tratar de pensar en algo en algo en algo trabajar en lo mismo en lo mismo en lo mismo y entonces no sabes qué hacer y cada día tienes que tratar de buscar esa idea y no te llega y es por eso porque siempre estás tratando de pensar en la idea creo que tienes que dejar de pensar la forma en que a veces me llegan las cosas es dejando de hacer lo que estoy haciendo y dirigirme a hacer cualquier otra cosa salir un día tomar aire salir con salir con mi novia no sé a comer algo y no sé y a veces cuando vuelvo o a veces en la misma calle me llega me llega la idea vuelve lo creativo a veces tienes que hacer algo completamente diferente si estás programando todo el día yo soy de las personas que si estoy programando todo el día tengo que parar porque ya en un momento dejo como de procesar todo tengo que empezar a dibujar escuchar música o algo así y con respecto a querer tirar la pc por la ventana y dejar todo y dejar todo eso me pasó muchas veces principalmente al principio de mi cirugía veía que como que no podía avanzar con las cosas que quería pero creo que las cosas van marchando mucho mejor porque siempre porque siempre he seguido tratando de alguna forma cada mes creo que por lo menos una vez al mes quiero tirar todo a la basura y luego otra vez encuentro inspiración para seguir pero creo que todo el mundo es así al fin y al cabo todos somos bien parecidos en ese caso muy bien creo que hasta aquí iba a dejar todas las preguntas pero hay algunas cuantas que considero las preguntas bonos que me parecieron interesantes y quiero responder así que si te quedas y aún no te has aburrido y no has quitado el video entonces aquí van las preguntas bonos que voy a tratar de responder lo más rápido posible ok la primera me la deja Gonza Gonza Albornoz Albornoz por favor esos nombres que se ponen aquí perdón si es un nombre original pero son difícil de pronunciar para mí ok cuando te sientes y no haces nada más tu cerebro comienza a divagar con el universo y todo esto y todo este telo no sé muy seguro qué significa telo pero bueno porque yo yo me paso horas divagando acaso seré yo un maniático tengo miedo maniático porque no creo que la mayoría de personas somos así y a mí no se me puede dejar solo en mis pensamientos porque me pierdo y creo todo un universo yo también soy así y a veces quisiera hacer todo un video de todas esas cosas que me pasan por la cabeza por ejemplo antes de hacer este video estaba hablando por teléfono con mi novia y entonces estaba pensando de momento me llega esto miro por la ventana de mi apartamento y digo la luz realmente está allí o simplemente la luz se puede ver cuando colisiona con algo es decir por qué es que no puedo ver el rayo de luz o es que está ahí y no lo puedo ver la cosa es que es algo un poquito más profundo y estaba hablando con esto pero hay muchísimas cosas del universo que me llegan a la cabeza y honestamente lo peor es que casi siempre me pasa de noche y hasta a mí mismo me da miedo pensar en las cosas que pienso de las cosas del universo muy bien siguiente pregunta por Guillermo Canto Aguilar Aguilar ¿qué música te gusta escuchar mientras programas o en tu tiempo libre? normalmente esa es una pregunta que hace una división entre un grupo porque si digo que por ejemplo me gusta este género y a ti no te gusta entonces ya quieres alejarte y piensas que no soy la persona que creías que eras pero genial no todos somos iguales pero de igual forma soy de ese tipo de personas que piensa que casi toda la música es buena escucho música que se contradicen una a la otra a veces incluso es así pero yo soy músico y toco piano toco guitarra toco batería entonces tengo mucha pasión por la música y a la hora de programar o mi tiempo libre que prácticamente escucho el mismo tipo de música es dependiendo cómo me sienta pero si me siento más alegre puedo escuchar cualquier tipo de música que me ponga alegre o que me haga sentir no necesariamente tiene que ser por la letra de la canción sino por el ritmo o a veces es lo contrario a veces no es el sonido sino la letra de la canción pero mi playlist está lleno de canciones aleatorias rock alternativo probablemente es uno de mis géneros favoritos como escuchar canciones de Licking Park Daughtry y cosas así también cuando estaba en la escuela en high school tocaba en una banda de música clásica y tocaba el contrabajo que es como un violín pero gigante y entonces escucho mucha música clásica también mi madre desde muy pequeño desde el vientre incluso desde el vientre mi madre me dijo que me ponía música clásica y creo que en específico hubo un tiempo que mi madre no me había dicho eso pero mi música favorita clásica es Nocturne por Chopin y un día estaba escuchando esa canción y decía no sé por qué me gusta tanto esta canción no sé por qué me gusta tanto esta canción y siempre me siento como que me da una paz y entonces mi madre me dijo después de grande y yo no sabía esto me dijo es que esa canción cuando tú estabas en mi vientre yo te ponía esa canción para que para siempre en las noches entonces yo no sabía eso yo no sabía y es increíble que me gustara tanto esa canción cuando la escuché recuerdo que la primera vez que la escuché después de de adulto o bueno después que ya no era no era tan niño fue creo que cuando compré mi primer pequeño piano eléctrico tenía esa canción programada y entonces iba cambiando para ver qué canciones tenía y entonces me quedé en esa y siempre me gustaba y mi madre me dijo esa canción yo te la ponía cuando estabas en mi vientre increíble pero sí escucho mucho tipo de música como Residente puedo escuchar Linkin Park puedo escuchar música clásica Beethoven pero me gusta prácticamente todo y dependiendo de cómo me siente en el momento así que no soy una persona de un solo género musical así como me gusta dibujar programar y hacer videos y tocar instrumentos así mismo me gustan las músicas también las canciones y diferentes tipos de género muy bien la siguiente pregunta bonus me la hizo Francisco Manuel ¿cómo me recomiendas organizar nuestros trabajos para cumplir nuestros objetivos? en este caso para ser creadores de contenido programas juegos dibujos etcétera bueno para esto hice un video donde expliqué cómo organizar las cosas cuando quieres crear un videojuego aunque probablemente sea de la forma en que te sientas más cómodo pero lo voy a dejar en la descripción del video y probablemente te ayude para saber esto otra cosa que me pregunta Francisco Manuel es que ¿y cómo te describirías de cara a tus seguidores? unas pinceladas de cómo es la realidad de tus videos creo que sería bonito yo por ejemplo sé poco de la realidad de vivir en Nueva York y para terminar para programar teclado mecánico o de membrana preguntaría más cosas pero no quiero excederme me encanta tu contenido muy bien ok Manuel vamos a tratar de responder gracias que bueno que te gusta mi contenido pero ok lo primero es que cuando me dices que cómo me describo de cara a mis seguidores y de que no sabes cómo es la realidad de vivir en Nueva York me imagino que te refieres a mi yo fuera de las cámaras creo que soy la misma persona por lo menos mis pensamientos siempre son los mismos y creo que que lo dije en mi video anterior simplemente pienso que si todo el mundo está bien yo voy a estar bien y quiero que de alguna forma todo el mundo ya podamos estar bien y hay muchas cosas que pienso que a veces no digo también como políticamente hablando a mí no me gusta nada que tenga que ver con eso no me gusta que digan tú eres de la izquierda de la derecha o lo que sea o si simplemente veo que hay algo que está mal y que hay que arreglarlo y sé y lo puedo ver puedo verlo y no sé cómo a veces no lo ven pero con respecto a mi personalidad como si me conoces por ejemplo soy de las personas que te abre la puerta cuando vas a pasar y te la deja y te la aguanta para que pases pero me enojo me enojo rápido si no me dices gracias siempre digo gracias no importa siempre que alguien hace algo por mí cada día cuando mi madre cocina o me cocinaba cuando vivía con mi madre cada vez que que me cocinaba le decía gracias por la comida si mi novia cocina también le digo gracias siempre siempre quiero siempre soy muy agradecido de todas las cosas que hacen por mí creo que digo mucho la palabra gracias siempre siempre y entonces siempre estoy esperando como que escucharla de regreso cuando intento hacer algo o por lo menos una sonrisa creo que eso sería no soy de las personas que le gustan los conflictos tampoco no quiero pelear no me gusta pelear y en Nueva York es una ciudad muy agresiva y es muy muy común que alguien quiera buscar un problema contigo porque hay muchas personas listas para hacerte mal entonces pero en ese caso así de bueno como soy así siempre también estoy listo para el combate siempre estoy ready para lo que sea siempre estoy listo para hacer el bien y si hay alguien que quiere contaminar y quiere quitar la paz no solamente mía sino de lo que está alrededor de esa manera de esa manera soy muy puedo llegar a ser muy agresivo aunque no lo parezca pero por ejemplo yo siempre quiero tener esa tranquilidad donde cualquier persona pueda andar a cualquier hora y donde sea sin que tenga ese miedo ese problema y entonces ese es el tipo de persona que soy y quiero mantener eso quiero que de alguna forma se pueda transferir a todos pero a veces se parece se ve imposible no me considero una persona egoísta en prácticamente nada soy de las personas que si me alegro por el otro cuando triunfa como si fuese yo mismo es decir si por ejemplo veo a alguien a un amigo mío a un familiar a un conocido hasta el que no conozco y veo que acaba de ganar un premio se acaba de comprar su casa su vehículo entonces me siento tan alegre como que si fui yo mismo que lo hice cuando veo a mis amigos nunca creo creo que nunca nunca en mi vida he entendido ni porque hay personas que tienen envidia porque yo nunca he podido sentir eso y no entiendo como como yo yo disfruto del bien de otra persona yo no no puedo no puedo sentirme no puedo sentirme mal a veces veo personas que se molestan porque alguien más triunfa y no ellos entonces simplemente entonces pienso que ese tipo de personas hay que alejarlos creo que a veces mi idea es que si un día fuera presidente no me van a dejar ser presidente por eso mismo creo que dividiría a el grupo de personas y lo mandaría todos a una isla y todo el que piensa de esa forma negativa agresiva y de forma dañina creo que la alejaría para que se desenvuelvan ellos allá y vean ellos cómo sobreviven nosotros aquí en el mundo donde todo el mundo quiere paz entonces en ese mundo vivimos nosotros y nosotros entonces podemos vivir felices sin miedo y bueno esa respuesta también se fue lejos como siempre siempre quiero hacer el video que sea lo más corto posible pero no puedo caray esta luz en el nuevo apartamento que tengo las luces las ventanas son bien grandes tengo dos paredes completas que son simplemente cristal entonces cada vez que pasa una nube el sol cambia y probablemente se va a ver este video subiendo y bajando el brillo de la cámara me disculpan pero bueno por lo menos este es un video que probablemente eso no va a afectar lo importante es lo que estoy diciendo con respecto a lo último que me preguntaste Francisco Manuel es que si teclado mecánico o de membrana creo que para programar o para lo que sea lo mejor es el teclado con el que te sientas más cómodo con el que te sientas más rápido para escribir a mí personalmente no me gustan los teclados que hacen mucha bulla como el que son muy ruidoso como los teclados mecánicos porque sonan si se siente satisfactorio a veces como tocarlo mientras eres tú el que estás escribiendo pero a las otras personas le molesta y cuando estoy grabando un video y tengo que hacer algo entonces tengo que entonces eso se escucha muy fuerte entonces me gustan los teclados que se siente que no hacen ruido pero al fin y al cabo es como tú te sientas más rápido yo digo que vayas a una tienda donde haya varios teclados pruébalos todos escribe tu nombre lo más rápido posible esa es la prueba que hago yo siempre cuando voy a comprar un teclado escribo mi nombre completo entonces escribo Adelis y luego pongo doldentertainment.com porque es mi contraseña rápidamente así cuando se han apagado obviamente y entonces pongo a ver qué tan rápido puedo escribir eso y qué tan cómodo me siento porque eso es algo que probablemente escribo mucho que es mi contraseña o algo una página que entre muy a menudo o algo algo que escribe muy a menudo a ver qué tan qué tan intuitivo es ese teclado si presionas una tecla por accidente varias veces o lo que sea o si tienes que borrar mucho y así te das cuenta cuál es el mejor teclado para ti independientemente si es para programar o para lo que sea bueno ya nos quedan solamente cuatro preguntas más y la siguiente pregunta fue hecha por Juan Pablo Lara Uribe ¿sientes que tu vida está tomando el rumbo que querías? ¿eres realmente feliz en todos los sentidos de la vida? saludos me encanta tu canal ok saludos y gracias que bueno que te gusta mi canal Juan Pablo siento que en cierta forma siento que independientemente de mi cirugía por ejemplo algo que no quería o que no veía venir es que me diera un ataque al corazón y en esa parte me siento muy triste y no era algo que no era lo que quería no era lo que quería y no era algo que realmente me hace feliz tener que vivir principalmente porque ahora vivo con un límite y no solo eso sino que la cirugía me detuvo mucho tiempo de vida hubo un tiempo un largo plazo donde todo paró y no pude y me fue un atraso bien grande para mi carrera y para lo que quería lograr pero últimamente creo que todo va mucho mejor me siento me siento feliz con lo que estoy logrando poco a poco la cosa es que siento que todo está tomando el camino que quiero que tome lentamente pero seguro me siento más me siento más confidente no estoy muy seguro como se dice esa palabra pero creo que confiable me siento más confiable de que todo está marchando para bien gracias a Dios siento que siento que sí que va que va todo bien no he logrado todo lo que quiero aún pero siento que poco a poco voy llegando y espero que así sea y bueno hay muchas cosas obviamente dentro de mí que en mis pensamientos y como pienso que es la vida que incluso aún teniendo lo que quisiera probablemente hay cosas que me molestan como saber que algún día llegará llegará el momento en donde ya lo que tú o sea uno mismo no va a existir o peor aún cuando tienes que ver que alguien que te importe deje de existir y creo que esas son cosas que que te ponen te ponen un poco melancólico y no me gusta pensar en eso pero independientemente a todo eso creo que que todo bien estoy feliz gracias a Dios me siento bien con porque sé que pude estar mucho peor y creo que que todo lo que tengo y lo que he conseguido ha sido luchando y cuando consigo algo que lo pude lo gané de una manera que trabajé me siento me siento feliz cada pequeña cosa si el día de mañana tengo que trabajar para lograr conseguir algo y me tarde quizás una semana un mes dos meses y luego puedo conseguir por lo que estaba trabajando aunque haya tardado en ese momento de que por fin lo logré entonces eso siempre será un momento de felicidad para mí a veces yo sé que hay muchos países y perdón que me voy bien lejos del tema otra vez y vuelvo aquí a abrirme yo sé que hay muchos países en que están pasando mucho trabajo y que la economía ha impactado de manera muy fuerte y que ven mis videos y que probablemente diría dicen porque vives en Nueva York tienes esto o quisiera tener aquello o lo que sea y yo pienso que no es porque realmente vivas en un lugar o que tuviste hay personas que tienen oportunidades y eso no se puede ocultar pero todo lo que tengo a mi alrededor si algún día ves uno de mis videos y vives en un país o tienes una dificultad económica y ves que tengo todo esto no creas que esto se logró de un día para otro puedes ver mis primeros videos y puedes ver la calidad de cómo ha ido aumentando y qué tiempo me ha tomado llegar a cada cosa todo lo que he conseguido lo he conseguido con mucho trabajo independientemente a todo de donde esté incluso desde pequeño recuerdo que yo solía dibujar en papel solía dibujar a Goku y dibujaba por ejemplo a Bob Esponja y cosas así la chica super poderosa cualquier caricatura que subiera en la televisión luego lo doblaba y hacía pequeñas cartas con esto y recuerdo haberla vendido a los chicos a los muchachos de mi escuela por mi casa a los otros a mis amiguitos le vendía eso el dibujo le vendía mi arte yo salía a vender mi arte algo que le voy a decir bien rápido y quiero compartir quizás no sé si este video va a ser demasiado largo pero bueno cuando era pequeño mis padres me querían enviar a un campamento al que yo quería ir y este campamento costaba exactamente el mismo precio que costaba comprarse una nueva consola una consola no una nueva consola pero una consola que alguien estaba vendiendo un señor estaba vendiendo una consola y entonces quería comprarla creo que era el Sega Genesis para ese tiempo no estoy muy seguro entonces yo quería esa consola y mi madre me puso a elegir ¿qué quieres? ¿quieres ir al campamento o quieres comprarte la consola? quería realmente ir al campamento creo que más que la consola pero sabes que se me ocurrió una idea decidí comprar la consola y lo hice con un propósito el día en que me compraron la consola el mismo día yo tomé mi televisión la puse en la galería de mi casa puse el juego y me puse a jugar enfrente de todos todos los niños que pasaban por ahí que tampoco tenían la consola que yo tenía y ellos querían jugar lo hice con el propósito de llamar la atención y decir ¿quieren jugar? lo estoy alquilando y me tienen que dar dos pesos para jugar a media hora y entonces en la televisión lo que hacía era que ponía el control la televisión la ponía en modo de dormir que se apaga en unos 15 puedes ponerlo en 15, 30, 45 y una hora creo que algo así y le ponía el tiempo cuando eso se apagaba entonces ya ellos tenían que volver a pagarme o entonces le tocaba al siguiente que tú pudieras pagar hice eso y empecé a generar dinero el mismo día que compré la consola todos los días se llenaba mi galería de chicos que querían jugar en mi consola en mi Sega y entonces en un momento empecé a notar que ellos jugaban por horas pero luego se iban y iban luego alguna bodega colmado como sea que le digan en sus países y entonces iban y compraban por ejemplo algún bizcocho un pastel lo que sea y algún jugo y luego venían para entonces seguir jugando entonces luego se me abrió la mente ahí mismo en ese momento dije ok algunos de ellos ese dinero lo están gastando en comprar algo para poder comer porque tienen hambre y ese dinero lo hubiera podido ganar yo si hubiese tenido si hubiese vendido eso que ellos están comprando entonces esperé a que viniera la camioneta que traía los productos al colmado o a la bodega cerca de mi casa y entonces le dije hey me puede vender a mí también pensaba como que era algo que solamente le hacían a los adultos y yo todo un niño ahí creo que tenía menos de 10 años y estaba y digo puedo 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 comprar yo también y me dijeron que sí y lo loco es que se me abrieron los ojos porque descubrí que lo que venden para los supermercados y bodegas y colmados o como sea era a un precio completamente inferior cuando lo compras al por mayor es completamente inferior al que te están vendiendo es decir puedes comprar una docena y cosas que probablemente se vendían a 2 pesos por ejemplo probablemente sacas 24 pesos pero sin embargo te lo vendían como en 8 o algo así era como era para mí era loquísimo y entonces empecé a comprar cosas y le vendía dentro de mi galería y empecé a colgar papitas y cosas así o como le digan en sus países y empecé la frito ley o la ley o como sea leyes y empecé a colgar todo esto hice mi propio pequeño colmado o bodega y la puse en mi galería y hice esto y no tenía más de 10 años cuando ya tenía mi propio pequeño negocio y saben qué pude hacer con todo el dinero que pude recolectar en ese mes en tan solo un mes el dinero de poder ir para el campamento o sea pude lograr las dos cosas y es porque supe desde pequeño cómo poder saber a dónde invertir para poder lograr lo que quería lograr y creo que es un ejemplo que muchos deberíamos seguir y en ese momento yo mismo no estaba consciente de lo que estaba haciendo hasta ahora que después soy un adulto dije hey pero increíble que yo podía hacer esto en ese tiempo y ahora lo veo y es algo que debemos aplicar saber cómo tienes que saber cómo invertir tienes que saber trabajar y tener paciencia para lograr las cosas que quieres porque el día en que llega es muy satisfactorio y no solo eso sino que cuando las cosas la consigues por ti mismo y la luchaste tienen un valor aún más grande y es más satisfactorio cuando lo logras cuando puedes completar lo que querías porque luchaste y ya lo tienes por fin así se siente se siente muy feliz esa sensación así que espero que de alguna forma de todo esto que he dicho que quizás me he desbordado hablando aquí alguien pueda por lo menos ver eso y que de alguna forma les pueda ayudar muy bien ya casi no nos queda tiempo así que voy a responder las últimas preguntas lo más rápido posible eso siempre digo y siempre sigo alargando todo ok la siguiente pregunta es por Anau Abela o Abella no estoy muy seguro cómo se pronuncia ¿qué es lo más duro de ser programador? saludo desde Cataluña España un saludo para ti también creo que la cosa más difícil de ser programador es tratar de memorizar todas las cosas que tienes que hacer y peor aún es cuando no sabes lograr algo pero tampoco encuentras ninguna información al respecto incluso yendo al manual directamente es como que te ponen esto es una función y listo pero no te dice cómo funciona o cómo la pudieras utilizar creo que esa es la parte más difícil en la programación y creo que casi en todo esta próxima pregunta fue hecha por Lil a E M K y me pregunta ¿has creado algún videojuego en el que la primera vez lo viste terminado? te convenció pero al verlo al siguiente día ya no te gusta saludo desde México un saludo para ti también creo que unos cuantos videojuegos recientemente creo que en diciembre del año pasado hice un juego y después de prácticamente terminarlo me sentí como que no valía la pena como que no era tan no sé como que no me convencía lo suficiente aunque se ve bien o parece divertido de momento pero siento que le falta algo y entonces pienso que no valía la pena publicarlo y así así pasa pasa con muchas cosas que a veces hago incluso videos que están arrumbados en mi disco duro que nunca publiqué por último esta es la última pregunta y creo que fue la más votada por todos ustedes con más likes con 179 likes en el momento en que el momento en que leí la pregunta fue hecha por Edward Lalo Adderley ¿piensas en inglés o en español? creo que cuando uno piensa el hecho la función de pensar en tu cabeza no tiene como un lenguaje de hecho cuando piensas en que voy a hacer algo piensas en un lenguaje que solamente el cerebro entiende es como voy a tocar esto no piensas voy a tocar esto no piensas en la palabra sino en la acción entonces es algo que pasa tan rápido que realmente no te das cuenta si realmente lo estás pensando en un idioma o no ahora hay un momento en el que sí cuando quieres decir algo cuando piensas en qué vas a decir a una persona tienes que practicar quizás lo que vas a decir y en ese caso si se escucha como tu voz le voy a decir o voy a decir esto y aquello en ese caso si piensas tal vez en el idioma en el que hablas en mi caso creo que todo depende del idioma en el que esté hablando en el momento es decir si estoy hablando en español o voy a hablar con una persona en español creo que pienso lo que le voy a decir en español y lo pienso en mi cabeza pero si estoy hablando en inglés pienso en inglés completamente porque cuando piensas en un idioma para luego traducirlo a otro es un desastre es decir es más difícil componer las palabras cuando lo haces así entonces en mi caso ya lo hago automático a veces sí aunque esté hablando en español o en inglés hay cosas que me salen que son por costumbre que son palabras que utilizo muy a menudo y entonces cuando hablas en español dices esa palabra o cuando hablas inglés dices esa otra palabra un ejemplo es que a veces estoy hablando con una persona en español y por costumbre siempre digo mucho la palabra never mind que significa como no importa o olvídalo pero como que en español no le encuentro muy bien la forma de decirlo y lo digo muchas veces eso en inglés que cuando lo digo en español a veces se me olvida que la otra persona no sabe completamente nada en inglés y no me está entendiendo eso me pasa mucho con la palabra never mind o anyways esas son palabras que digo mucho como o si como sea o no importa o olvídalo algo así lo mismo me pasa cuando hablo en inglés como por ejemplo en mi país en República Dominicana se usa mucho la expresión dique por ejemplo si alguien dijo algo y quieres decir esa persona como supuestamente dijo esto entonces dices él dijo dique que quieres ir a algún lugar o algo así entonces esa palabra a veces eso me salía ya hace mucho tiempo que no uso mucho esa expresión realmente creo que no recuerdo cuando fue la última vez que usé esa expresión pero solía combinarlo solía mezclar eso antes con el inglés sin darme cuenta que es lo peor entonces estás hablando con alguien que no habla nada de español y luego dices una pequeña palabra en español y se queda como ¿qué me está diciendo este tipo? bueno creo que eso es todo por hoy espero que les haya entretenido por lo menos este video que les haya servido de algo no sé que me hayan conocido un poquito mejor y que nos unamos más que es lo que me interesa a mis suscriptores y yo aquí que nos podamos comunicar mejor y sepan quién soy detrás de las cámaras o quién es esta persona aunque probablemente en las calles soy un poquito más suelto más yo y en las cámaras soy un poquito más representable pero igual sigue siendo el mismo pensamiento el mismo Adherly Céspedes de aquí ¿muy bien? dije Adherly Céspedes de aquí sin darme cuenta no lo hice a propósito bueno un abrazo digital para todos los quiero mucho no se olviden de ver a estos videos que están aquí que les pueden interesar y chao y y Gracias por ver el video.